Hola, ¿cómo están? Ayer fue el Día Internacional del Libro, una ocasión para honrar la importancia de la lectura y de los libros en nuestra vida. En un mundo lleno de tecnología y distracciones, es crucial recordar la importancia de la lectura y el valor de los libros. Así que, un poco atrasado, pero feliz Día del Libro para todos. Esto es Una Luz en el Camino, una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu, con el licenciado Santiago Paván. El Día Internacional del Libro se celebra cada año el 23 de abril, fecha que coincide con el aniversario de la muerte de dos grandes escritores, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Este día es un día de alegría para la palabra escrita, en la que autores y lectores se encuentran cara a cara y en el que las mil historias impresas llaman a nuestra vista e intentan entrar en nuestra mente. Dicen que para entender el poder de la escritura hay que entender al viento, porque te revuelve bibliotecas, arranca de los estantes volúmenes y volúmenes, pasando las hojas y contando las historias más atrapantes que alguna vez hayas escuchado. Es ese mismo viento que te lleva en susurros los versos de un poeta para que te enamores y te conmuevas. O que te pone delante algunas hojas en blanco para que puedas escribir tu propia historia, de risas, de llantos, de miedos o de victorias. La lectura es una de las actividades más estimulantes que podemos hacer. Los libros nos llevan a otros lugares, nos presentan a personas nuevas, nos enseñan nuevas habilidades y nos desafían a pensar de manera diferente. La lectura puede mejorar nuestra memoria, aumentar nuestra empatía y mejorar nuestra concentración. Además, es importante en nuestra vida espiritual. Al leer la Biblia, podemos conectarnos con la sabiduría de Dios y comprender mejor su voluntad para nuestras vidas. La Biblia es un libro que nos guía y nos llena de paz. Nos permite conocer más a Dios y tener una relación más profunda con Él, transformando nuestra vida y llevándonos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Por esto y mucho más, te animo a que leas la Biblia y a que te sumerjas en sus páginas y te dejes guiar por Dios. Pero más allá de las recomendaciones, y aprovechando que ayer también fue el día de la lengua y la palabra, lo que quiero hacer es animarte a que nunca dejes de leer. Comprate un libro, abrí uno que ya tengas, andá a la biblioteca o escribinos a nuestros puntos de contacto para recibir de regalo la revista Verdades para el Tiempo del Fin. Así que, feliz lectura y una vez más, feliz Día Internacional del Libro. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. En la revista Verdades para el Tiempo del Fin, vas a encontrar la lectura que estabas necesitando para vivir con alegría un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.